A partir de las reformas que se han venido registrando en el sistema educativo federal ya no se pagará más a comisionados por parte de la Secretaría de Educación Pública, que en el caso particular de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este será su alcance. En el caso particular de la sección 44 somos 45 miembros del Comité Ejecutivo Seccional, los que ya hicimos lo propio para apegarnos a lo que la ley marca y metimos ya nuestra licencia sin goce de sueldo. ¿A partir de cuándo dejaron ya de percibir sueldo por parte de la Secretaría de Educación? Será a partir de esta última quincena de febrero. También fue cuestionada sobre el anuncio de la Secretaría de Educación que no habrá despidos de docentes. Aquellos que no pasen el examen serán apoyados para que se capaciten. Única y exclusivamente serán dados de baja aquellos que no presentaron el examen de evaluación correspondiente y esto es lo que dijo Clara Eugenia Gurrola. Bueno, de la sección 44 el conocimiento es que son cerca de 60 trabajadores de la educación los que no se presentaron a hacer su examen de la permanencia. Pero debo de decirle que habrá que revisar de esos 60 casos cuáles son por alguna circunstancia ajena al propio compañero, que sea problema de salud, que haya sido de un embarazo, que se encontraran en una situación que no le permitiera estar. Estamos en ese proceso de revisión. Si alguno incluso porque en ese momento sintió que no era lo adecuado o lo propicio, las circunstancias no le permitían, bueno, pues hablemos de revisar con mucha puntualidad esta parte de los compañeros. Esta es la postura fijada por parte de la dirigente sindical. Por lo pronto dice que se tiene que analizar caso por caso de aquellos docentes que no se presentaron en lo que fue el examen de evaluación realizado durante el año pasado. Con imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.